intentaste registrarte en tiktok pero te dijo que no cumplís con los requisitos aquí te voy a dar dos opciones para que podas solucionar ese problema y podrás registrarte tranquilamente y vamos con el vídeo en la primera opción se van a ir a ajustes aquí van a buscar aplicaciones aplicaciones aquí yo lo tengo luego se van a ir a administrador de aplicaciones esperamos un poquito porque está cargando y aquí vamos a buscar la aplicación de tiktok que es ahí donde le queremos dar los permisos donde está aquí lo tengo una vez estando aquí le vamos a dar en almacenamiento y vamos a borrar las dos opciones que ven en mi pantalla lo borramos eliminar y listo ya está borrado ahora nos vamos atrás y vamos a la segunda opción en permiso y aquí vamos a permitir todas estas opciones las cuatro que hay almacén contactos cámara y micrófono esas cuatro opciones vamos a darle permitir después de hacer estas dos opciones que le acabo de mostrar simplemente se van a ir a la aplicación de tiktok a registrarse se van a registrar con estas opciones que les aparece ya sea con facebook con su cuenta de google twitter o instagram ustedes elijan con cuál registrarse y les va a permitir y la segunda opción de solucionar el problema de que no puedes registrarte es prestarte el teléfono de algún familiar ya sea de tu papá o de tu mamá o de algún hermano que tengas por ahí y descargar la aplicación de tiktok si es que no lo tienen y registrarte con normalidad ahí obviamente utilizando tu correo de tu teléfono propio y una contraseña que te pueda recordar y por último te vas a tu celular y iniciar sección con normalidad con tu correo y contraseña con el que te creaste y debería funcionarte esa sería la segunda opción la primera opción ya te dije esa es la segunda opción o mejor dicho esta es la segunda opción que te doy y una de estos te va a funcionar si tenés el problema de que no cumplís con los requisitos para registrarte y déjame en los comentarios cuál de las dos opciones te funcionó si fue la primera de ir a los ajustes y dar los permisos necesarios para que te permita el registro en tiktok o la segunda opción de prestarte el teléfono de algún familiar registrarte ahí y después ir a tu teléfono y iniciar sección con normalidad pero eso fue todo por hoy recuerden que si les funcionó compartan con sus amigos el vídeo y suscríbanse al canal y estiven la campanita de notificaciones para que así les llegue una notificación cuando yo suba un nuevo vídeo